Ya está el comando Yape Ya está activo, exclamación, Yape Listo ¿Qué? ¿Quifo no va a jugar Chenigma? O tal Listo amigos, vamos a ver En la parte de abajo vimos el First Blood por parte de Secret Matan a Yuragi, ¿no? Yuragi, por favor No comencemos así, Yuragi, estoy muy enojado En la parte de top, Crystal, invito a meterle el látigo A Whisper, y muere Whisper en la parte de top Ya son dos kills rápidos por parte De los chicos de Secret Tranquilo, tranquilo No me molestes, papi, le dice Oh, 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 Bumba tiene que sacar la vuelta Tiene pisotones Ok, rugido, me voy De nuevo, Yuragi Pum, Bomba Y Acid Spray Zeb se pone agresivo con el Lion Y Lion se muere Muy buena Algo así como que te agarra de frío Le pone el Outstanding Concoction Luego El Acid Spray Y llega la Enchantress Papi Se va a morir A manos de Ari Ya está Whisper ha ruchado la Vladimir Le da regeneración Ataque Y cuidado, eh Hay Black Hole No, muy buena Porque muere Crystal Y el valioso que se llevan los chicos de OG Así de frío Nada más Ven Black Hole Y ahí está mi Enchantress Eso también aporta el Enchantress Esa molestia de estar en las líneas Aparte también tener el punto en el Leithus Atendal Lo puede generar Mira, y ahora van a ir por Papi Posiblemente lo puedan encontrar Oh, 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 oh Creo que lo cierran Lo vieron Ah, ya Ari se fue por acá A ver, por aquí Listo Van a ir No, lo chaparon a BCM Cuidado, eh Hay visión aquí Whisper pone Black Hole Rápidamente también van a pelear ¿Qué les dije? Cancelado el Black Hole Por el Global Silence Tenían que Y ahora llega también Cordon No, lo cancelan al Almirante Whisper Muere Boom Muere Whisper también Posiblemente Aguanta Pero el Argel Va a hacer su trabajo Va a seguir la pelea con todo Yurang y ya llega Porque tiene la Blind Dagger Cordon tiene que retroceder rápidamente Y se va el Poo de la Beba Se va el Poo de la Beba 3x2 el intercambio Aunque aquí Cayó el Midlaner Cayó el Offlaner Cordon escondido No tiene TP No, Yurang Ay, señor ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Para aquí o para allá? Ok Ven para acá Documentos causa Aguanta con el Infuser Raindrop Cordon Me voy Déjame ir Lo están chequeando acá Que lo malo que el Tiny Todavía no tiene Daga No hay Dagechi No hay Dagechi Yo pensando Está tranquila la partida Solamente Esa pelea en la parte top Que fue potente Y ya está Se lleva Uh, echar para el Tiny Ok, ok Va a haber pelea en la parte top Amigos Están tepeando todos No quieren dejar su Tormentor Zep entra Está silenciado Ya no tiene Neces a tenda Van a pelear Global Silence también Y ahora X se quedó de frío Lo dejaron al Lion El Messi Lion Lion Opa Tienen a free Para Yuragi Y ahora Oye, Cordon ¿Por qué te quedaste? Quieren matar a Whisper Cuidado Lo van a matar a Whisper Uff Ahí nomás Ahí nomás Se da media vuelta Nada más Le hacen la combinación aquí Ari no tiene el tos Pero llega Yuragi Eh, 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 eh Whisper la tiene que pensar Porque el bug Puede decir Ok Un golpe y se muere Opale Tienen que salvarlo a Whisper Mira, van a ir por Whisper Whisper, espera Dice Oh, tú estás loco Yo voy a gastar mi Black Hole Para matarte Esa era muerte fija Si no lo cancelaban Pero a la vez Matan a Yuragi ¿Por qué se quedó aquí Yuragi? La vez que había también esquivado Por parte de Crystallis Metiendo látigo Toma mi latigazo Le dicen a Zep Cuidado Mira lo molesto que es el Lion Hermano Pero ahí viene la avalancha Uy Ay, 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 ay Ari dice Sorry, quise timear Pero Un segundo después Se le va la BKB Se puede estar muriendo Entonces Ari por aquí En la parte de medio Adiós Córdanse Uy, no Córdanse Lleva ya un Mega Kill Streak Global Silence Activado Ahí está BCM Sigue peleando Y mira quién molesta nuevamente El Lion, papis 11 a 3 el marcador Dos bajas por parte de OG Zep tiene que regenerarse en base Y Whisper No, acaba de tepear Para otros Buenas noches Para los últimos Porque Sí Los que están ahí a por Asia Saludos Buenas noches Buenas tardes Para los de Europa Y buenos días Para esta zona Saludos Se muere Oh no Tenía que matarlo al Lion Es molesto El Lion lo está viendo En todas las regiones Lion Benje Tiny Son de los que más sacan Hasta Jairo Sale por ahí Bueno Enchantress Si por ahí puedes controlar Algo más Ya Sácate tu Enchantress Pero si Son de los super Más piqueados Por ahí podría decir Entre Benje y Lion Mano Es lo que más veo Papito Taiga Papito Taiga Ok Van a seguir peleando Por aquí Entonces Otro golpe Dream Coil No Ahora sí Lo van a bajar A Whisper Pero Chep Está muy lejos De la pelea Ok No lo matas A Whisper No Sobrevivió Manos Sobrevivió Whisper Opa Y no me digas Que se va No Oye Sobrevivió Papito Whisper Buen escape Buen escape Very good I like it Mano I like it Vamos a ver Amigos Vamos a ver Saludos A las Más de total Entre las tres plataformas Más de 6 mil personas Por ahí Muchas gracias Muchas gracias A la gentita Vamos a seguir peleando La parte Vamos a matar a Papi No 45 segundos Abajo Papi Ya le llegaba El Global Silence Pero A esperar 40 segundos Nada más 32 minutos De partida Queridos amigos Va a esperar el momento Preciso Dice Ok Acá están Y acá matamos Ok Van a pelear Con Zev Y lo vas a estar matando Vieron que Yuragi Se fue para aquí Yuragi es obligado A tepear Justamente para estar En la pelea Rápido Cuidado Whisper Y se va a morir Whisper No puede usar el Black Con cuidado También aquí Lo van a matar Al Fug Y sigue Mediando con todos Los muchachos Crystallis Ya se le va la BKB Sigue Yuragi Con todo Porque tampoco Tiene BKB Yuragi La va a activar Crystallis No funciona del todo Bien ahí también El Fug Por parte de BCM Lo pueden estar matando A Boon Cuidado Ven para acá Global Silence Llega Whisper Black Hole Toma papá Le dice Cuatro bajas Por parte de Secret No puede hacer nada El Lion Tiene que zafar 36 minutos Y aprovechalo Papi OG Tiki Epale Otro golpe más X No se va a morir X Lo mejor sería Obviamente Llevarte a Ay mira Acá está Tao Hola Tao ¿Qué quieres? Acá está Flav Ya 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 se cayó Ahí está Tao Mano Está despierto Pero está en el Dota Ya está Oye Blessing Oye El queso Ah ya Yo dije ¿Qué? A ver Listo Van a ir High Ground Si no vienen Hay que hacer que vengan Dice No vienen ¿No? Listo Se arma la pelea Cuidado con Boon Ah Global Silence Uy Cuidado Ya Cuidado Ah Muy buena Por parte de Wim Para tapar a Crystal Le van a matar a X No tiene Vaivant El Lion Sigue peleando Y Crystal Y se puede estar muriendo Activa las antenas Y también Comienza a confiar a B-100 Pero B-100 También es muy rápido Con Focus Fire Dos no bajan Los chicos del Secret Tienen que hacer Vaivant El Lion También Vaivant Por parte de Ari No gameplays Van a estar matando a Cordon Muere también Cordon No hay Vaivants Amigos Se puede morir papi Ahora Colabora GG Lo acepta Secret Amigos OG Se lleva la primera partida Que rico Que delicioso Que rico Que gozo Una más OG Una más papi 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 2, 2 3, 2, 3